Hubo unas elecciones pasadas en las que figuras como el Piojo Herrera tuitearon a favor del Partido Verde justo al día de las elecciones. Entonces el otro día estaba con Mau Nieto bromeando como de que ¿Qué onda güey? ¿Cómo vas? ¿Con quién te vas a vender? ¿A qué partido vas? ¿Con quién le das? Me dice ya listo para los tuits. Y le dije no cabrón, obviamente me voy a esperar al día de las elecciones que es cuando nadie se va a dar cuenta porque todos estén tuiteando al mismo tiempo con un hashtag o con cierta comunicación. Como diciendo de manera irónica, no hay manera de que alguien sea tan pendejo y caiga en eso. Resulta que sí. O sea, ¿qué creen que somos estúpidos? Afortunadamente la gente salió y hizo un ejercicio electoral correcto. Mandó a la verga a todos estos candidatos independientes. A todos estos los mandaron la chingada. Tenían 0% bastantes de ellos. Supe que Alfredo Adame obtuvo como 150 votos. No sé quiénes sean güey. Entre ellos decían específicamente que en la casilla donde fue a votar solo contaron un voto de él, lo que significa que solo en esa casilla solo él votó por sí mismo. Y entonces ya habías tenido pedos Partido Verde. Ya habías tenido pedos por esto precisamente. Que aparte si ves todo el line up de... El line up de influencers. No, no, no. El line up de candidatos del Partido Verde. Ajá. Muchos son artistas, güey. Ay, güey. No sé. A lo que voy es... ¿Por qué carajos piensan que somos pendejos? Primero sus pinches canciones. Luego, o sea, voy a la... Voy a estar necio. Y no que yo esté dispuesto a algún tipo de estrategia. Pero mínimo divide y reparte tu estrategia con todo tu pinche bola de influencers. Como para que la gente no la note. Que sea alrededor de varias semanas. Alrededor de varios meses. Algo así. No sé. Un poquito más escondido. Jamás. Y no entiendo cómo puede recibir dinero de un partido político. A mí se me hace de lo más nefasto y asqueroso. Claro que Barba de Regil. Claro, claro que Barba de Regil. Mil y un maneras de hundirte. Barba de Regil. Guau. Aparte no es como que Barba de Regil haya dicho. Ay, es que sí. Necesito ahorita la lana, güey. No sé, o sea, ¿qué? Celia Lora. ¿Cuál es el criterio para decir Celia Lora? Celia Lora, güey. Celia Lora sabe manejar muy bien sus decisiones. Es que es la mamá de los Akashort, güey. Ups. ¿Cómo le llaman la patrona, no? ¿Cómo se llama la jefa de los Akashort? No sé, pero la patrona suena bien. Ajá, es como... Gabriel Soto. Este... Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Nada más qué pinche vergüenza. O sea, es que en serio, creen que somos idiotas. Creen que la gente no se va a dar cuenta que de la nada a un cabrón que le fascina el pedo y le fascina la madre que se llama Alexis Strecci, de repente le importa la política y de repente le importa recomendarte específicamente un partido político en vez de decirte ve a ejercer tu voto y vota por quien se te pegue la puta gana, güey. Anula tu voto. Vota por Morena, güey. Vota por este pinche ridículo, güey. Vota por quien sea, güey. Porque ese es el punto del voto. Y curiosamente aparece un pinche partido y el mero, 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 mero día empieza con... No olviden que yo estaba checando... Güey, me da mucha risa. Estaba checando las propuestas y creo que la mejor es la del partido. A ver, chinga tu madre. Ahora eres experto en política. Vete a la verga, güey. Es que es justo eso, como si Strecci me dijera, este Bacardía está bueno, le creo. Pero al partido político, pues no. Sí, sí, sí. Si Strecci saca algo verde, sí, a ver, nos vamos a acercar a él. Si Strecci saca las ideas del partido verde, ya nos vamos. Ya nos vamos. Perdón que me lleve el Six, pero todavía le quedan cinco. O sea, no es que quiera ser un mal, güey, pero todavía le quedan cinco al Six. ¿Qué tanto vas a disfrutar? Y te esperaste al domingo, ¿no? Claro, te importa tanto tu candidato que te esperaste al mero domingo para compartirlo. ¿Por qué no estuviste diciendo, güey? ¿Por qué, no sé, un día te tomaste una pinche selfie con él? Oigan, ese es el cabrón que va a estar en mi delegación, no mames. O sea, chiles, las propuestas que he estado trabajando. No mames, güey, joyita lo que está haciendo. No, no, no. Yo voy a ser el primero que lo voy a cagar si no hace bien las cosas. Ajá, algo así, algo así. No, 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 no. Son nomás son un desmadre. Están así. ¡Ah! ¡Queremos ganar! Hay que juntarnos el PRI, el PAN, el PRM. Es que aparte de que ya lo hayan hecho, es como reciclaron su pendejada, ¿no? Muy verde de su parte. El decir, ah, ya lo habíamos hecho otra vez. Sí, o sea, es como... Oigan, es que escuchaste esto. Recicla tanto el Partido Verde que hasta recicla ideas. Oigan, pero ¿no lo habíamos cagado y nos había ido de la verga y nos metimos en un pedofraudo electoral? Ajá, pero ¿qué es más importante? ¿Reciclar, no? Vamos a reciclar otro poquito, carajo. Como que no estamos hablando de reciclar. Bueno, pues también hay que reciclar ideas, güey. Ay, güey, güey. Qué mal si te vendiste un partido verde. Es algo que siempre... Un partido en general es algo que siempre voy a criticar y siempre voy a defender. Bueno, no defender, sino como admirar a todos estos güeyes que les ha caído esa lana. Que ha habido varios y les han dado unos muy buenos billetes. O sea, si han dicho, no, güey, no, porque tengo principios, güey. Te lo juro que me puse a pensar eso. Dije, hay muchos ahorita que se vendieron por... No voy a dar un precio hipotéticamente, dos pesos. Pero hay gente a la cual sí le creerían que le han ofrecido muchísima lana. Y dicen, no, güey. Porque sabemos lo que va a afectar esto. Porque yo estoy metido en la política, cabrón. Porque yo sé hacia dónde vamos. O sea, si esa gente no lo hace, ¿por qué un idiota como podría ser yo, güey? Con dinero lo hagamos. No, güey. No va a ningún lado, güey. Se los comenté en el episodio pasado. Trabajé para campañas políticas. Y a la gente le pagaban votos. Iba a comprar caguamas. Si me entiendes, eso era como... Ahí ya echaste a perder tu estado, tu país, tu municipio. Todo, güey. ¿Qué vas a hacer? No sé, no. Unos años más de... Eso de las caguamas sonó como anaya, pero muy raro. Sí. Les compro el voto y se van a poner caguamas. No sé, nada más. Mira, siento que se hizo un buen ejercicio electoral. Y nada más que... Salió mucha gente a votar, eso sí, ¿eh? Sí, eso está muy verga. Salimos muchos a votar. Y nomás es este pinche cagadero que mancha todo. Ahora, ganó Samuel García en Monterrey. ¡Qué diversión!